Buen día chicos, aquí estamos con otro video con Lucre. Una luz entre talones, bien profunda y larga la expulsión. Expulso por nariz, comprimo por boca más, aflojo la panza y todo. Voy llevando el aire lento desde abajo hasta arriba, estiro bien, separamos las vértebras, mentón atrás, brazos a las orejas. Expulso por la boca. Expulso por nariz, vamos poniendo duros los rectos. Comprimo por boca más y pongo duro el abdomen. Aflojo la panza y todo. Vaya cargando lento, lento para cargar desde la base del pulmón. Estiro bien, mentón atrás, brazos a las orejas, metan bien dos aves. Expulso por la boca. Expulso por nariz, comprimo por boca más. Aflojo la panza y todo. Llego mis pulmones, abro el pecho, punta de pie, engancho los pulgares y el estiro. Mantengo el equilibrio, expulsamos lento por la nariz. Expulso por nariz, vamos siguiendo a conciencia de expulsión. Comprimo por boca a la nariz, más, más. Aflojo y tomo la parte baja del pulmón, la parte media, alta. Punta de pie, estiro mi línea media, mantengo el equilibrio. Expulsamos lento por la nariz. Abrimos pecho, piernas bien separadas. Expulso por nariz. Comprimos por nariz. Comprimo por boca. Aflojo y tomo. Abro el pecho, maripullo y tiro. Hacia arriba los brazos, abriendo las costillas, aunque duela. Abro. Con fuerza, armele. Expulso el aire, relajo, aflojo. Acuérdense que una de las cosas principales del yoga es abrir el pecho. Cuando el pecho está hundido, está cerrado, los pulmones no se oxigenan bien. Lo primero que tenemos que hacer es abrir las costillas. Expandir bien el pecho para que los pulmones puedan oxigenarse bien y llegar a tomar los tres litros de aire que tenemos que tomar. Acuérdense que el oxígeno está relacionado con la energía vital. Mientras más oxígeno tomemos, más energía vital vamos a tener. Volvemos a abrir el pecho. Expulso por nariz. Comprimo por boca. Aflojo y tomo. Abro el pecho, mando el puño y con fuerza tiro. Y atrás, abro, abro las costillas al medio. Expulso el aire, relajo, aflo. Bien. Hacemos tres vacíos de arriba, piernas ligeramente flexionadas. Expulso por nariz. Comprimo por boca. Relajo, relajo la panza, que el ombligo toque la columna, meto bien adentro. Clavo las manos y levanto el estómago arriba. Aflojo. Expulso. Comprimo más. Relajo. Adentro. Arriba, levanto, me quedo, relajo. Expulso por nariz. Comprimo por boca. Aflojo. Adentro. Arriba, me quedo, estire, aflojo. Bien. Preparamos la columna, antes de comenzar, una luz entre talones, nos vamos a los costados. Expulso por nariz. Comprimo por boca. Aflojo y todo. Llego, lleno mis pulmones. Abro mi pecho. Adivir, estiro y me voy a la derecha. Estiro, hacia la pared, que estire bien, ambos codos, al medio vuelvo, arriba vuelvo, airean, manos en la boca. Expulso por nariz. Comprimo por boca. Aflojo y todo. Abro el pecho primero, estiro, separando las vértebras, conectando con el sacro y me voy a la izquierda. Vuelvo a estirar mucho el brazo de abajo. Acuérdense, los codos chicos, los codos, al medio vuelvo, a mi destino y en alto los brazos, abajo. Bien. Vamos a poner la espalda, vamos a encuadrar para atrás. Vamos a hacer dos encuadras hacia atrás. En esa posición, bien alineado, los dedos de los pies, abro el pecho y gancho pulgares, por detrás de la nuca, expando el pecho. Ahora, levanto, siempre conectando con el sacro, no doble con la columna plantada, sino el ombro. Estiro, hago un encuadre hacia atrás. Acuérdense de respirar como puedan, estiro los brazos. Al medio vuelvo, otra vez estiro bien alto, aflojo. Otra vez. Preparo la columna, abro el pecho, arriba, abajo. Bien alto, bien alto. Encuadro hacia atrás. Llego a mi límite, estiro los brazos, me fortaleco en esa posición, mantengo tenso el cuerpo. Al medio vuelvo, arriba, estiro bien alto, aflojo. Nos vamos a sentar. Activamos la glándula pineal con esta respiración. Expulso por nariz, expulso por nariz, comprimo por boca, aflojo y tomo. Llego al paladar la cabeza hacia atrás. Expulso por nariz, expulso por nariz, expulso por nariz, expulso por nariz, comprimo por boca, aflojo y tomo. Lego al paladar la cabeza hacia atrás. Vuelvo a centrar el cerebro sobre la columna. Sosteo ahí unos segundos. Sosteo ahí unos segundos. Estiro hacia abajo. Tiro hacia abajo. Tiro hacia abajo. Tiro hacia abajo. Ahora, dejo caer la cabeza floja. Y en esa posición, firme el sistema nervioso sin temblar y bien derecho. Engancho los pulgares. Abro un lenguaje hacia atrás. Estiro los codos. Me fortaleco en esa posición, sosteniendo la postura. Estiro, estiro, estiro. Lento, lento. Bajo. Siempre siguiendo la línea, trabajando mucho los hemisferios. Ahí. Vamos a tratar de llevar la frente altísimo en esa posición. Tiro ahondamos bien. Ahora, tratamos de abrirnos un poquito, tratamos de nogar. Sostenemos la postura. Vamos con la otra pierna. La pierna siguiendo una línea por la cadera. Hacemos unos pequeños rebotes. Tratamos de bajar cada vez más. En esa posición, dejo caer la cabeza bien floja. Engancho los pulgares. Hago un escuadro hacia atrás. Acuérdense de levantar la columna. Estirar hacia arriba. Cadera adelante. Encuadro hacia atrás. Tiro los codos. Lento, lento, bajo. Llevamos la frente al piso. Llegamos. Abrimos un poquito. Abrimos. 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 las piernas adelante. En esa posición, dejo caer la cabeza bien floja. Abrimos. Y con respiración, el ojo. Expulso por nariz. Abrimos. Abrimos por boca. Aflojo. Aflojo y tomo. Frente a las rodillas. Y ahí traten de aguantar hasta que sea 30 segundos el aire en el pulmón. Con un vacío ya arriba el ojo. Expulso por nariz. Comprimo por boca. Aflojo la panza. Adelgo. Arriba. Frente a las rodillas. El ojo. Uno más. Expulso por nariz. Comprimo por boca. Aflojo. Aflojo y tomo. Frente a las rodillas. 30 segundos más. Ahora nos vamos a cortar. Vamos hacia los abdominales. Acuérdense, como siempre hablamos. Tratamos de aguantar el aire lo que más podamos. En esa posición. Expulso por nariz. Comprimo por nariz. Comprimo por boca. Estirando. 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 Conectando de la punta de los dedos de las manos a la punta de los pies. Estirando. Antes de llegar al piso. Estiro más. Estirando por nariz. Estirando por yendo por boca. Aflojo y tomo. Llego al pulmón. Estiro mi cuerpo. Y lento subo Como un elástico el cuerpo Como un elástico todo estirado Y lento empiezo a bajar Estirando, estirando más Más, más Expulso por nariz Pongo los rectos duros Comprimo por boca más Y dejo duro el abdomen Aflojo y tomo La parte baja, media, alta del pulmón Estiro bien Y lento empiezo a subir Aguanten el aire, no lo ladren No lo ladren Y aguantando el aire Empiezo a bajar Estirando el sistema nervioso Fortaleciéndolo Cada vez más Cada vez más Estiro, conecto, conecto Aflojo Equilibrio y fuerza abdominal Expulso por nariz Comprimo por boca más Aflojo y tomo Tiro Expulsando el aire arriba Mantengo firme Arriba brazos Y bajo Y bajo lento Me concentro en el centro del cuerpo Lento 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 Expulso Comprimo Aflojo y tomo Tiro con fuerza Expulsando el aire arriba Arriba brazos Y bajo Lento 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 Expulso por nariz Asunto de expulsión Comprimo por boca Bien expulsado Aflojo y tomo Lleno mis pulmones Estiro mi cuerpo Expulsando con fuerza Arriba Firme la postura Arriba brazos Y bajo Lento 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 Arriba brazos Todo el aire Comprimo por boca Aflojo Aflojo y tomo Arriba Las piernas Me voy lento A la derecha Voy girando el pentón En sentido contrario Obros pegados Al piso Lento Subo Sin despegar los talones Me voy a la izquierda Giro el pentón Giro el pentón Haga la torsión De columna Lento Subo Subo En diagonal A la derecha Giro el pentón Le tiro los rectos Lento Subo Me voy a la izquierda Toco Giro el pentón Lento Subo Lento Va Expulso por nariz Comprimo por boca Aflojo y tomo Arriba las piernas Me voy a la derecha Giro el pentón Voy bajando lento Hagan fuerza con el sistema nervioso Lento Subo Me voy a la izquierda Despacio Que no se caigan las piernas Lento Subo Sosteniendo esa fuerza Adentro Me voy a la derecha A la derecha Lento Voy dominando la fuerza Adentro Me voy a la izquierda Lento 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 Subo Lento 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 Uno más Expulso por nariz Todo el aire Comprimo por boca Y queda duro en la boca Aflojo y tomo Desde abajo Desde abajo hasta arriba Aguanto el aire Me voy Arriba A la derecha Girando el mentón Sientan la torsión de la columna Lento 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 Comprimo por boca Aflojo y tomo Lleno el humo Lengo al paladar Abro el pecho, cabeza hacia atrás Expulso el aire y vuelvo a dejar el cerebro sobre la columna Expulso por nariz Comprimo por boca Aflojo y tomo Lengo al paladar la cabeza hacia atrás Expulso el aire y vuelvo a centrar mi cerebro Bien, nos ponemos de panza ahora Talones juntos Bien profunda la expulsión Expulso por nariz Comprimo por boca Pongo duro el abdomen, dura la cuela Aflojo y tomo Sin largar el aire, aguanten el aire Empiecen a doblar la columna Como si fuesen teclas de teatro que se hunden hacia adentro Abro el pecho Que el mentón tire el cuello, el cuello, el abdomen Afloj Expulso por nariz Comprimo por boca Aflojo y tomo Estiro Estiro Lento Subo Y aguantando el aire en el pulmón con la cabeza Hacemos uno Dos Estiro Tres Aflojo Y ahí me arreglo Bien Seguimos fortaleciendo el sistema nervioso Levanto En cobra Expulso por nariz Comprimo por boca Aflojo y tomo Fuerza arriba Aflojo Expulso Expulso por nariz Expulso por nariz Comprimo por boca Aflojo y tomo Fuerza arriba Mantenga la postura Aflojo Expulso Comprimo por nariz Aflojo y tomo Fuerza arriba Abre el pecho Aflojo Relaje Aflojo Aflojo y tomo Aflojo y tomo Expulso por nariz Por nariz Comprimo por boca Aflojo y tomo Estiro bien Fuerza arriba Aflojo y tomo Aflojo y tomo Aflojo y tomo Aflojo Ex будто Expulso Comprimo Aflojo y tomo Aflludiante Forza arriba Aflojo Expulso por nariz Etiro llamo Aflojo y tomo Aflojo y toco Fuerza arriba Ahí impulsa en el aire y hay un punto más Un punto más Aflojo y relajo Manos en punto En esta posición Expulso por nariz Comprimo por boca Aflojo y toco Fuerza arriba Aflojo Expulso Comprimo Aflojo y toco Fuerza arriba Aflojo Último Expulso por nariz Comprimo por boca Dura la cola Dura la cola Aflojo y toco Fuerza arriba Aflojo Relajamos Aflojo Aflojo Nos agarramos los talones Nos vamos a balancear Unas cinco veces Relajamos 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 Otra vez Agarramos los tobillos Seis veces los balanzamos Vamos Arriba 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 Con fuerza Vamos No siempre el mismo movimiento Más arriba las piernas Vamos Arriba Arriba Exijanse ustedes Vamos Arriba Arriba Relajamos Damos medio giro Vamos a levantar en alto Primero nos ablandamos Arriba 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 Primero Arriba 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 Para Que puedan deslizarse Hacia las manos Hacia las piernas La cabeza bien pegada La espalda Relajamos Arriba 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 Largo el balanceo. Relato. Le vamos las rodillas a la panza. Mano codo, mano codo. Frente a las rodillas. El ojo. Ahora, directamente hacemos el halado hacia atrás. Si erogamos bien la columna en esa posición, como último ejercicio, nos relajamos bien. Que las rodillas lleguen al piso. Cada uno de ustedes vaya viendo la distancia de las rodillas al piso. Lo que nos queda todavía por aflojar. Empújense la espalda. Para que el cuello pueda estirar mejor. Sientan con la columna, se estiran. Toda la cadena de ganchos, de negros. Lento, bajamos. Lento, bajamos. Lento, bajamos. Con una respiración, el ojo. Lento, expulso por nariz. Primo por boca. Aflo, cointó. Llego el pulmón, estiro brazo. Costilla. Punta de pie. Tiro el sistema nervioso. Suelto el aire. Suelto el cuerpo. Aflo. Vamos a sentar ahora. Terminamos con las últimas respiraciones. Bien derecha la columna. Bien profunda la extinción. Nos enterramos los dedos. Acá en el abdomen. A ver si estamos expulsando bien. Expulso por nariz. Comprimo por boca. Más, más, más. Abro el pulmón y toco desde abajo. Hasta arriba. Abro el pecho. Clavo el mentón. Junto el ombligo. Abro el aire. Abro el pulmón y toco desde abajo. Expulso por nariz. Comprimo por boca. Quiere cruzar. Abro la panza. Un poquito de aire abajo. A la panza. Después a las costillas. Abro los ojos. Abro el pecho. Bien abierto. Aguanto el aire. Abro el pulmón y toco desde abajo. Abro el pulmón y toco desde abajo. Luego a respirar un poco más. Abro el pecho. Un poquito más de aire. Abro el pecho y me lo digo. Aguanto el aire. Aguanto el aire. Ami. Espero que les haya gustado. Les mando un beso inmenso. ¡Gracias por ver el video!